¿Cómo crear una pregunta de selección múltiple? Recordemos que para este tipo de reactivos al alumno se presentan varias respuestas y más de una puede ser la correcta. En la parte superior podemos poner algún título, podemos designar los puntos y en texto de pregunta sería donde redactaríamos justamente la pregunta. En la parte de abajo podemos seleccionar la enumeración para las respuestas, qué estilo queremos para ellas, si sean vertical u horizontal, y en la parte de abajo seleccionaríamos qué tipo de calificación es para esta pregunta. Todo o nada quiere decir que si el alumno tenía que seleccionar tres respuestas y solo seleccionó dos, toda la pregunta está mal. Si ponemos bien menos mal, por cada respuesta incorrecta que el alumno haya dado, se descuentan décimas. Y respuestas correctas solamente toma en cuenta aquellas que hayan sido respondidas de manera acertada. Es decir, si tenía que seleccionar tres respuestas y seleccionó dos, solamente se ponderan esas dos. Asignar opciones aleatoriamente es la opción que le ayuda a los profesores a que la respuesta A, por ejemplo, sea diferente para cada uno de mis alumnos. Brightspace por default me da cuatro espacios para escribir las respuestas. Si necesitamos algunos más, desde agregar opción podemos hacerlo. En la casilla de valor es donde escribiríamos las respuestas y del lado derecho encontramos la casilla de correcto y solamente seleccionamos las opciones que corresponden. Al finalizar, podemos dar clic en guardar, guardar y copiar para generar una nueva versión de esta misma pregunta o guardar y nuevo para elaborar una nueva pregunta de este tipo de reactivo. ¡Suscríbete al canal!